La Semana Mundial del Espacio se conmemora del 4 al 10 de octubre. Las actividades en concreto las vamos a desarrollar el día jueves 4, a partir de las 9 y media de la noche, ese día va a haber solamente charlas, el primer viernes de mes, entonces la conferencia para todo público la va a dictar Lucas Hachaban de la CONAE contándonos un poquito las actividades espaciales y el sábado 6 de octubre entonces vamos a hacer como el cierre de las actividades, a partir de las 6 de la tarde van a haber también dos charlas y después la gente del GAF tiene una planta de telescopio, uniéndose a las actividades de las visitas por el museo, la observación por el telescopio y las funciones de planetario. La entrada es libre y gratuita como siempre.